Hace ya cuatro años que estamos recorriendo el mundo, salimos el 28 de febrero del 2007 haciendo una recorrida por el mundo, recorrimos 45 países en los cinco continentes y ahora estamos llegando, llegamos el 28 de febrero del 2011 a Uruguay y llegamos con una idea de poder de alguna forma agradecer a todos los uruguayos que nos apoyaron en tan largo viaje a través de nuestra web. Entonces, antes de llegar a Montevideo, siempre el interior está un poco olvidado y dijimos, ¿por qué no ir al interior? Agradecer a todos esos uruguayos que nos apoyaron. Llegamos, como te dije, el 28 de febrero y salimos a recorrer los 19 departamentos antes de llegar a Montevideo. A Montevideo estamos llegando este domingo 11, te digo para que la gente sepa, llegamos a las 11 del aeropuerto y de ahí vamos a ir en caravana hasta el kilómetro cero en Plaza Cagancha. Simbólicamente el kilómetro cero para culminar el viaje. Así que digo, por eso estamos hoy un poco acá y bueno, con la poderosa que nos lleva a todos. Marzo del 72 y bueno, compré ahí la Meari y me acompañó los primeros 10 años médico. ¿10 años? Después me compré una Ami que ya tenía ahí con la Meari y mirá, el cuento es maravilloso. Cero kilómetro, me recibo en el 74, en diciembre del 74. Y entonces, mi señora estaba embarazada, mi segundo hijo, tengo cinco. Me recibo el 18 de diciembre, ella da un examen el 22 y vámonos un fin de semana, estaba ya, fecha. Este, vámonos a Costa Azul allá en Acanca, vamos pasamos, me recibí porque después venía la máquina. Bueno, bajamos a la playa, estamos sentados en la playa los dos, embarazada, la Meari, ahí como corresponde. Hoy yo le tengo un cariño a la Meari, duro de espanto a la mierda, digo, bueno, aguantá, más o menos. Hay que rajar. ¿Qué frecuencia? Entonces, manejando en la Meari, me vine de, no estaba en el Darmaniare, no estaba en nada, duro. Volando de Costa Azul a Las Piedras, y de Las Piedras a Montevideo, porque teníamos que venir a Montevideo. En ese momento nosotros estábamos, Elena estaba en el Círculo Católico. Y llegamos con una Meari que no sé de haber volado, yo creo que marcaba, no me acuerdo, 120, me parece que marcaba en los primeros. Y de Alpino, 130.